No pretendas engañarme. Yo conozco muy bien a las de tu clase. No son más que unas moscas muertas que se casan con hombres mayores por puro interés. Ah, y después se dedican a buscar hombres jóvenes para divertirse. Podría contestarle, pero no, no voy a hacerlo. Conmigo no te des baños de pureza. Si pudiste conquistar al general, pues, no dudo que pongas en práctica tus artimañas para conseguir al hombre que se te antoje. Yo no soy una cualquiera como tú.